hola chicos y hoy voy a abrir 1, 2, 3, 4, 5, 5 paquetes creo que serán buenos porque yo pensaba que iba a ser una caca pero al final a ver si son buenos vamos a abrir el primer paquete creo que me hace muy mal el inglés pero me hace algo vamos a comenzar con el primer paquete y ahora que habrá ahora vamos a abrir oh si nuevo fichaje yo aún no tengo ningún nuevo fichaje de esta temporada no tengo ningún nuevo fichaje de esta temporada mira una mierda chicos eso es una mierda lo tengo tengo a Pianich Pianich y el de escudo de artesivos de madrid lo cierto es que este paquete ha sido muy 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 bueno Pianich vale tengo a Pianich el de escudo de artesivos de madrid y estos dos no los fichajes vamos a ponernos aquí que igualmente no los tengo porque si me vayamos fichajes estos son repits repits y repits continuamos con otro paquete dober dober mi pasol ha sido malo 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 entregador tenemos otro entregador yo ya tengo 3 si no lo habéis visto yo también abierto un paquete antes es que es muy importante tengo más de super cracks y abierto los paquetes lo cierto es que a mí no me gusta y por cierto lo podéis dejar en un vídeo dije que iba a dejar las cartas que yo ya tengo que son buenos pues creo que todas estas tengo igualmente lo voy a revisar esto solamente la tengo y estos dos no sé vamos a abrir este paquete rápidamente actualizada es que no lo comprendo no lo comprendo yo en toda mi vida no he tenido ningún nuevo fichaje de esta temporada y ahora me están dando tres nuevos fichajes esto es que y un nuevo entrenador y un nuevo entrenador vaya pero bueno y sergio ramos y campara esta mía ya nada no lo habéis visto el merda 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 y es busquets 89 88 i 65 de resultats delante mediocampista y defensa yo creo que es así un ídolo de barcelona sergio busquets lo tengo es que mirar las cartas tan épicas que me han dado y las tengo todos las cartas tan épicas que me han dado a ver si sale otra vez actualizada un nuevo fichaje yo quiero actualizada y nuevo fichaje y un balón de oro quiero cartas que no las tengo no normales buenas que tipo de pesadillas la 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 que es este que es este chip esto me lo voy a quedar en si sabéis qué es esto explicarme lo comentario entrenador pues tirar vale y porque todos actualizados les vamos a poner aquí en dos son más que los tengo los defensas carvajal lo tengo y otro mirad al aujo me cago en toda la may que me mea en este paquete así uno de los mejores paquetes que ha abierto en toda mi vida y ahora creo que la vida me va a dar este paquete una por eso por favor que no me dé una por favor os pido la vida que no me dé una vamos no sale pero igualmente van a salir ya veo la cabeza de un personaje vamos a o actualizada militar actualizar un nuevo luchaje chakla las ponemos o por el car lo que es así y juan cruz estas no las tengo creo que no tengo estas no lo sé es que me olvido en vamos esto está salido jolínas chicos es que es otro factor cualquiera tengo y a ver qué es este diamante hubo que una cosa sabéis que hubo en en este año no estoy equivocando un poco pero en este año y yo he visto que estaba estaba en él en el villarreal y ahora me están enseñando cubo nuevo en él en este equipo y en el año pasado estaba estaba en otro está pasando de equipo a equipo vale este lo tengo y cubo no lo tengo chizcos hoy he tenido unas cartas bastante buenas en la que me ha interesado es este cubo que es nuevo este para ojo que es también nuevo y cuatro nuevos fichajes y cuatro actualizadas yo estaba pensando mientras que ponía los paquetes veía los paquetes si las actualizadas van un sitio si yo estoy en la página de imaginar las que esto es el atlético privado no tengo que poner con los jugadores que no están actualizados o con todos que no son del mismo equipo pero son actualizados no sé cómo se hace pero creo que es con con unos jugadores que no están actualizados pues ahora voy a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar que el primer equipo es el levante del levante yo creo que tengo que he tenido bastantes cartas el sí tengo de levante campana vamos a ver si tengo a campana es mediocampista tenemos que si tengo que a campaña no campana ahora comenzamos esto es el cádiz a ver si tenemos un jugador de cadiz este lo tengo continuamos este equipo yo sé que tengo este jugador de este seguro estoy más que seguro que no puede ser así lo tengo ahora giramos esta página si tenemos jugadores en este lo tengo seguramente si lo tengo del bar del eibar vamos a ver no tenemos ninguno de valencia en del atlético tampoco del sevilla no tenemos ninguno de valencia no tenemos ninguno de valencia en del atlético tampoco del sevilla sí que tenemos sí que tenemos sí que tenemos ahora voy a poner estas cartas un poco más cerca de este tipo tenemos es defensa actualizada muy bien de este también tenemos defensa de lo tengo y ahí está un poco malo en el valencia también es defensa medio del atlético de madrid no tengo del sevilla si que tengo el 1 y esto no tengo una de sevilla es aquí me he colocado no lo tengo continuamos con la real madrid tengo esta que es repit a edgar a la verdad no tengo a edgar Y tampoco tengo a Militao Ahora los voy a poner Vale Pongo a Militao Y pongo a Ya está, me he equivocado Me he equivocado y va en el medio Ya está Ya no en otro sitio Vale Ahora vámonos, ya no tengo ninguno De este equipo Si yo tengo una Pero no sé si no la tengo Creo que la tengo Ah, pues no la tengo No lo sabía Yo no me voy a ir a mis cartas Un poco sí, pero no tanto Vamos a continuar El Villarreal delantero No lo tengo De delanteros tenemos que poner a este portero En otro sitio Vale Ahora vámonos Tenemos este equipo Que también tengo una Que pone BIS Una cosa con el BIS Que pone aquí Creo que al final Al final Se hace que Las actualizadas se ponen en otro sitio Se ponen en otro sitio Pero da igual Yo lo tengo así O el modo fichaje Da igual Vamos a girar Nos toca esta página De delantero No lo tengo Abajo pone BIS Fixaros BIS Tiene 5 Que se repite el número de 15 A ver si lo tengo El 15 El 14 El 4 El 12 El 13 A ver si está el 1 El de este tipo Este jugador lo tengo Vamos a poner Idolos Por cierto Me falta un idolo Sí, me falta un idolo Vamos a ponerlo así Ahora unos guantes de oro vamos a girar ahora no está con los diamantes nuevo de barcelona para ojo y creo que ya no nos quedan más para poner pero nos quedan dos entrenadores estas son las cartas más buenas que tengo la carta invencible de este año la campeón card de este año en la carta invencible del año pasado la copa de xbox del año 18 19 la carta premium premium del año 18 19 y messi platino 20 edición limitada y donde voy a poner estos dos entrenadores pues claro en esta página que habrá más buenos por eso les voy a poner aquí los entidades tenemos a eduardo cuerd y y otro en estas dos cartas que las tengo estos dos listas que los tengo y estos dos entidades que no los tengo ya está pues tengo la ciudad que es el más bueno de aquí y pues ya está ya han quedado ya he puesto todos los paquetes que tengo han sido bastante buenos y me han impresionado mucho porque he tenido dos super cracks que los tengo pues hoy se han acabado todas las cartas este álbum lo dejaremos para otros vídeos y por eso por cierto deseamos suerte a nuestros equipos españoles al madrid en la champions en la media final contra el chelsea y en el 27 de abril en la en la polo final media final en el 27 y el madrid en el 26 del año 21 pues adiós lo leo 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 Gracias.